Hemos tenido un día satisfactorio desde el punto de vista de la organización electoral. En primer lugar porque 92% de los presidentes de mesa designados originalmente se presentaron, luego se fueron presentando el resto, pero no hubo demoras significativas. Pueden haber habido casos aislados, pero no dejaron de ser esos casos aislados. Los presidentes de mesa rápidamente tomaron la mano del nuevo sistema. Rápidamente cada uno encontró la vuelta para que no hubiera demoras y no hubo quejas por colas excesivas ni por demoras injustificadas. Desde el punto de vista de la calidad de la información, tampoco hubo gran cantidad de quejas por problemas de datos en el padrón electoral. Hemos tenido un gran estreno y esto nos permite asegurar que en octubre vamos a tener un mejor desempeño aún de este nuevo sistema. A eso de las 3 de la mañana prácticamente teníamos terminado todo el país. Terminar no significa contar el 100%, sino contar todos aquellos que estén en condiciones de ser contados, 97% promedio en el país. Así que seguimos mejorando las comunicaciones entre cada una de las mesas y la sede central de procesamiento que es aquí en Barracas. Y bueno, me parece que eso aún en que octubre va a ser una elección más compleja porque hay más categorías en juego, va a seguir mejorando aún. Como todos podemos verificar ahora que los padrones son mejores, que las elecciones son cristalinas, ya quien cantara fraude encontraría la repulsa o por lo menos el silencio por parte de la gente porque ha visto elecciones ordenadas. Y elecciones desordenadas no es que sean fraudulentas, pero digamos que dejan lugar para la duda. Elecciones ordenadas como las que tuvimos no dejan ni siquiera lugar para la duda. Quienes no votaron ayer tienen la obligación de votar en octubre exactamente igual. Y de hecho, quienes no votaron ayer y no lo puedan justificar van a tener que pagar una multa de 50 pesos y si no votaran en octubre tendrían que pagar adicionalmente una de 100. Pero tienen la obligación de votar en octubre, hayan hecho lo que hayan hecho ayer. En segundo lugar, los no sancionados no son optativos, el voto es obligatorio para todos. Lo que pasa es que no hay sanción para los menores de 18 ni para los mayores de 70 años. Y no tienen nada que hacer esas personas. Se sabe que son menores de 18, no van a estar en el registro de infractores al deber de votar. ¡Gracias!